Si deseo sonreír, pienso solamente en ti En la magia de tu amor, en tu piel, en tu sabor En la isla del dolor, recuerdo tu calor Desearía morir cerca de ti Un ardiente corazón, colorea mi pasión Deseando compartir el sentir Ves de vivir, en las olas de este mar Sueño en la eternidad Con cada luna, vendrás Con la marea, te irás En un caracol Pienso oír tu voz La beza María De mi amor Pienso oír tu voz Aunque estemos separados En un sueño angelical Si llegó de nuevo amor No hay razón No hay razón por qué cambiar Debo yo permanecer Sin ti en la eternidad Lejos nos pueden separar Jamás pudieran olvidar Tu risa celestial Tus besos Tus besos Tus besos Tu calor La beza María De mi amor Si no te vuelvo a ver No dejarás de ser No dejarás de ser Mi amor Mi amor Mi amor ¡Suscríbete al canal!